Oh 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 Se termina matando a todo lo demás y ya bueno Detectado ¿Dónde están? Los escucho o no los veo Genial Este... Total que he visto sus DLCs y se ven bastante bonitos y cheveres eh El de Pearl Harbor por ejemplo es el que... El que yo me imagino que por eso está esa puerta ahí wey Porque ya tenían planeado hacer un DLC Aunque quien sabe que sea Todavía las rotatopos... Oh miren Esto que pedo He de ser sincero contigo Me siento más cómodo con un techo de piedra encima de la cabeza Pues si que no wey Cocho mosca negra Odio a los malditos insectos wey como no tienen idea Estrella Estrella su pinche chalana Fuck you Huevo Se necesita del BATS Porque no miren como gasta esa chingadera energía eh Y no tengo todo leveleado pero me gustaría tenerlo a full Aperme Que esta No trae ni madres Y aquí creo que ya me acerco para el cráter no? Si ingue su madre si wey Voy derechito para el cráter wey Aquí me da miedo meterme Siento que aún no estoy bien armado como para entrar aquí wey Y aquí siempre hay pedo bien machin A parte la radiación aquí está bien cañona Dice que no está lejos wey Ahorita vamos a ver A ver si es cierto si no pues ya Que me pase lo que me tenga que pasar Ay no me amenera esto Borde del mar resplandeciente Así le llaman del mar resplandeciente Ya wey Vámonos No me quiero adentrar tan cabrón Porque la neta si esta bien cerdo wey Es la radiación petejo Y como Porque luego luego entrando Hay este Estos wey Ah Es que va a haber tormenta Nuclear O como se llama este pedo? Invierno nuclear? No, ese si es invierno Una casa No confio en nada en esas casas Aunque una vez me metí a uno y no había nada más que una vieja muerta Y había una holocinta que decía que era una chava que se escapó de casa Se fugó de casa Ay cabrón Y esto que es? Es una calle Pues es ahí A donde vamos a ir? No A la mierda wey Como se volvió todo? Me da miello Me da miello Aquí es donde matan los mutantes Necrófago salvaje Genial Doblemente genial Vamos a ver si le damos Ahí esta Este pendejo a huevo quiere ir por enfrente wey Ay wey que pedo con el árbol ahí en medio? Se ve bien tétrico cabrón Robotic Pioneer Park La robotic no tiene nada wey Ya lo levanté y ahí vienen dos De este lado nada Ok ahí viene A huevo de uno wey A huevo de uno wey También esperemos que no se nos salga un pinche Necrófago salvaje Mutante Radical Podrido Resplandeciente O Ay cabrón O aquí es madre Porque los jefes también Ay como se colgó solito Porque los jefes aquí también están bien cañones Que es eso? Una pieza de robot no? Una mano Supongo que me atacan Si miren ahí esta para activarlos Digo que los podría Activar yo verdad? Para que atacasen a los necrófagos Creo que lo más conveniente Bueno, no Me iba a curar pero no Vamos a ver si le damos hasta aquí Ya me escucho Órale Ahí estamos subiendo bien rápido el nivel eh Aquí están estos weyes Ficha de metro, coche de juguete No, pues si traen cosas bien chidas wey Se comieron a un wey pinches canioles Había juegos como para niños esto no? Necrófago salvaje Cegador Trae armadura Ay si le dio wey desde hasta acá Está encima de un cadáver Tengo miedo papu Lapu Oh miren esta La pareja en el parque Muerta Esta agua no me trae nada Nada de ganas de meterme wey Que pedo con este parque wey Ya creo que se cabe la tormenta Porque no me deja nada No, no me deja ver nada a lo lejos Allá hay un puente Que es esto supongo Y hay un lugar, cuando comencé a jugar este juego Que no sabía Me encontré con un lugar donde McCarty te admira Porque traigo un rifle Ay que loco me admira Ya se va a quitar Les digo cuando comencé a jugar este juego Había un pinche cráter en el que me encontré un este Un pinche reptiliano de esos mutantes bien locos Y fíjense Bien curioso este Lo mate bien fácil y todo Supongo que era nivel bajo no? Pero lo mate y Y estuvo bien papa Y me encontré un guay que Que decía ser un Un pinche niga con el que te topas Pues más tarde no? Pues bien cagado Ya no me volví a encontrar ese pinche cráter nunca Ya lo he explorado todo Con tal de encontrarlo Y ni madres que me lo encuentro eh Bueno a ver Yolo No está tan profundo Aquí hay algo o nada más está así como que pitero este pedo Hongo resplandeciente No no hay nada Que pedo? Que pedo con este wey esta drogado o que? Como que de repente camina de repente le avanza bien cabrón De repente no hace nada No entiendo Ah cabrón ya no traigo? No ya no traigo No traigo granaducas Tengo de otras granadas pero pues esas son como que Speciales Como que si iba a subir a su carro y bailo Ay wey Cada vez que le avanza encuentro más y más cosas miren Para allá hay una antena que no encontré No he visto Para acá hay una fábrica Ay cabrón wey La cuestión de aquí es seguirle Seguirle investigando Y eso que ya le he recorrido muchas veces por aquí por todos lados eh Nunca me había salido cosas así Chapas y tal no La llanta voladora Les digo que es bien común Ver ese tipo de cosas pero hay He visto unos bugazos aquí Que dices que pedo wey Han que no me gusta irme por el camino abierto Así que vamos a irnos por acá No se cuanto tiempo llevo Ya llevo un buen rato Así que igual y corto el video por la mi chat Miren y para allá hay otra cosa que Neta he pasado un chingo de veces por aquí Nunca me ha pasado ese pedo de que Ahora hay cosas nuevas Se me hace que es actualización este pedo No Esas pinches plantas no se para que sirven A ver este de acá si lo tengo Si ese si lo tengo Ese pinche arbolete me da miello Miello Vamos a la fábrica primero no Esta diciéndome ahí que ya estoy cerca No mames que es esto Que se escucha Club de aficionados a la electricidad Ay wey A ver espérenme Porque esto esta bien cabron de De todo wey No hay pedo que vayamos lentos Con que no me afecte la radiación tan cañón Aquí debe haber un pinche necrófago bien loco wey Aficionados a la electricidad Clásico pues esta cerrado Y fíjense nunca me había Nunca me había topado con esto eh Y según yo tenía ya Por ahí del 90% encontrado de las cosas Aquí debe haber Aaaaah Ok Osea hay trampas Hay wey Hay trampas y demás Esto no me agrada Ni madre Te dije que tenía una puntería de miedo Ay no te la mames Asaltrón leg Y esta vivo señores Asaltrón legendario Debe de haber algo bien loco wey Pero porque hay tanta radiación Y es que si no traigo protección Me van a chingar Y si lo bazuqueo Son de 88 cargas Cargas eh De 88 de daño con electricidad No pero este es otro Donde esta el chévere Son de 150 Pues con todo no? Ya muto y no se des... Y no se desperto Ya Ahora si A la mierda Nunca me fijé en mi pinche vida wey Que pendejo estoy Yo dije a la mierda y ahora que wey Te dije que tenía una puntería de miedo No mames A ver sabes que? Carnal Ahí ya muto Por eso brilla si Ahí esta No se que madre Ya No se que madre fue eso Pero bueno Es que viene un chingo de tanques de gas Y... Ah miren una trampa Supongo que esa madre activaba el robot Y mandelta Y mandelta No puse para la ñonga Chapa A ver aquí hay otra cosa Winnet casera Por eso no se levanto Ahí vaya Hasta que me salió esa pieza wey Ando buscando con los cints Es un chingo Y venía aquí Aunque vayamos lentines Caja de horquillas Pinche radio no se escucha Así que la voy a apagar Ahí esta Carajo wey Es que si viene un chingo de tanques de explosión Oh aquí hay otra trampa wey Ven Esta que esta ya se activo Ah Ah Esto fue lo que me mató Como le avance Me explotó Me aventó un misil Eso es una bazooka wey Ah Fíjate fíjate que no me la imaginaba Y luego aquí de 12 Que pedo aquí adentro Que pedo con las multitrampas wey Aquí hay otra madre Ya vieron ahí abajo Es la pinche torreta Ay wey una mina Bomba improvisada Espérame espérame Entró inmunición esta madre Luka cola Osea aquí alguien dormía Aquí hay chapas ¿Saben cuál es el pedo? Que si había una revista y salió volando No la voy a topar Mensaje del club 15 de marzo Club 21 de abril 28 de... ¿Qué es esto wey? Sombrero Aquí no hay nada Chapa 145 Listo Ahora vamos a ver qué es esto Osea son los controles de la saltrona y la torreta Como quiera pues me la pellizco Ok Este... No puedo correr pero bueno Ahorita vamos Poquito a poco Poquito a poco Ya sabemos que hay aquí adentro Después luego esos mensajes les aviso con claridad que son ¿no? Si no tienen importancia pues ni para qué decírselos Me imagino que es para los weyes que... Que es este su club del... De la electricidad ¿no? Ya casi somos 64 Bien rápido wey Bien rápido Ay perdón si escucha la tele Ya saben No vivo solo Solo triste Y sin compañía Eh... Tú puedes apurar el juego Eh... Tú puedes apurar el juego Ay cabrón Ay wey... Uno pasa muy rápido Ahí está Es que hay mucha radiación que... Ay... Ahí está una torreta ya la vi Aaaaaaah Voy a valer ñonga Uy wey Este va muy lento no hay pedo Listo Ahí hay una pinche torreta wey Ok... Me la pelan porque ya no me hacen daño esas madres Ok... No wey El escotesla ¿Por qué agarras pendejadas? Esa mina ni me la voy a llevar No tiene caso wey ¿Pero qué pedo? ¿Por qué tanta radiación aquí wey? No mames No mames Está llanísimo de trampas este Esta madre wey Si está tan bien protegido debe haber algo bueno Como decía este... Este cara de ñonga Otra trampa ¡Ay wey! Hijo de la verga me espantó Ya sé que llevo un chingo de pendejadas Es como para que te paniques ¿no? La vieja ahí Pues como quiera no me ven Ok... veo otro láser Vamos a... A curarnos ¿Cómo te curabas aquí? Ya ni me acuerdo wey R... Estoy drogado ¿Vieron? Bueno... Borracho Este... Vamos a chingarnos las nunca colas Porque... Luego nada más nos causan puro peso a lo menso Peso a lo menso A ver si nos... Si si nos curan completo Ah... No veo nada diferente ni raro ni acá ni allá ¿no? Oh miren una escopeta Ahora... Ahora... Pero si querías entrar por atrás Te meten un pinche escopetazo en la cara Que no sé por qué está apuntando arriba Si te puedes ir agachado Todo el tiempo que quieras O sea y aquí ya se me acabó la radiación Ya se me la quitaron No sé que no puedo correr Dejen de joder No entiendo por qué tanta radiación aquí wey Miren ahí hay un foco que no está activado Espérenme tantito Saben que... Espérenme... Jajaja ¿Saben que que yolo? Ya me voy a poner esa madre... Este... No sé cuál traía 9, 15 Brazo izquierdo Brazo izquierdo No, pues está mejor el que traigo O sea, como quiera no puedo A ver, aguántenme Porque ando todo lleno de tonterías Seguramente Limonada Musculeína Punto sirvo a la parrilla No tengo más Noca Cola Clarines Es esa mamada, güey Lo que hace daño Esta chingadera que está aquí, güey A la mierda, prensa Ahí, 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 ahí Ay, cabrón ¿Cómo hace daño? ¿Quién sabe qué chingados es eso, güey? Pero, ah, cómo hace daño, eh Ok, para allá Miren, para acá no he descubierto otra cosa Suena que estoy agachado ¿Qué pedo? Voy muy rápido, ¿no creen? Fuera luces Necesitamos ¿Qué es eso? Ok, no sé por qué Traigo esta pincha Digo, por el daño, ¿no? Pero No veo ni madres En la oscuridad, güey Ah, cabrón Acá hay otro lago Que no conozco Según esto Ahorita que se me acabe La musculeína A ver si no Vale queso Ah, chingad Por aquí se ha pasado Ahí hay un Hay un pequeño lago Radioactivo Ah, no Miren Ok Ya te vi Chicos Vamos a tratar de darle La chompeta No, mami Está muy lejos No le doy Ok, aquí Es de andar de con cuidado Más que nada Porque Se me hace que aquí hay este Ah, no No es aquí Miren, aquí es el La madre de esa radiactiva El laguito radiactivo Aquí sí había pasado Ya alguna vez Y allá se ve el cráter ¿Ya vieron? ¿Penómeno? Güey ¿Cuál fenómeno? Lo crearon los humanos Y este camión Lleno de pinches Valdeas nucleares ¿Qué pedo, güey? Sicario supermutante Está de espaldas Casi lo mato Güey Ahorita no viene Para acá chingar Así que Vamos de aquí Ahí viene a joder Su pinche perro Ah, chido La primera, güey No nos ve Me la pela Ah, la mierda, güey Sicario supermutante Legendario Ahí viene este, güey Adiós No mames ¿Cómo no le va a darlo? Tiene 95 En la pinche pierna Por puto Órale Vamos a sacarla de clavos Porque creo que ahí viene el güey Este mamón Ay, qué lago Rufle de clavos No nos ha visto Nomás están disparando a lo pendejo ¿Y dónde está el...? Ay, güey Ahora está un Mirulek Mire, Mirelurk Más bien, Mirelurk Mirulek Suena más chido A ver el... Está hasta allá el Mirulek No hay cara No lo... No, ahora sí me voy a ver Ahí está Ay, cabrón Sí me metió un balazo, ¿vieron? Sí me metió unos... El güey este No lo alcanza a ver, güey Quédate, quito Que te quedes quieto, ñoño Órale Creo que ya nada más falta el Pro El Mirulek ya... Mirelurk, perdón Mirelurk ya desapareció Güey, no me pases, cabrón Conchoca que haga eso Ven cómo está apuntando Para otro lado el pendejo Porque no sabe dónde estoy Fuck you Ay, de uno, güey Quítate a la verga, güey No me dejes pasar Maldito estúpido ¿Ya vieron cómo se buggeó? Ya no se ve mi arma Qué loco Ese pedo de que se buggea Está mamón, eh Ay, qué pendejo Puedo dolerte Ajá, ajá Sí que estás en la casita Espérenme Vamos a ver qué hay aquí arriba Primero Uy, miren, aquí hay una... Muy bien Munición, munición, munición Munición, munición Y más munición ¿Eso dónde es? Natic Banks Ay, ya sé dónde está Ahí, en esa parte de ahí Hay este... Un pinche dinosaurio loco Mareador Mira, otro estimulante Chapa, núcleo, fusión Yoda, almohada de paja No, no Güey Súbete bien Muchos bugazos Todos idiotas Me cagan Mira la pendeja Casi te avientas What? O sea, no puedo... ¿Vengo de ahí? ¿No puedo pasar por ahí? Órale ¿What? ¿Qué pedo con el juego, güey? Se me hace que por las pinches prisas De sacarlo a la venta rápido El juego, cabrón Lo hicieron como sus patas A lo vil, pendejo Ah, ya lo vi Listo Aquí me imaginaba más Como que iba a haber este... Los hijos del átomo, güey ¿Sí saben quiénes son los hijos del átomo? Unos pinches güeyes que no les pasa nada con la radiación Que se ven normales Son mutantes pero no como estos super mutantes Ah, miren Traes demasiadas cosas, no puedes correr Como siempre Si me meto ahí seguramente estoy muerto, güey Con razón viven aquí Oh, que la ñaña Mucha radiación O sea, vean ¿A qué altura estoy de los barriles? Vean Y no me hacen nada, güey Conozco a gente capaz de construir cualquier cosa con estas viejas Bueno, pues ya Estocho, morocho Ahora sí hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les haya gustado, banda Lo más seguro es que este episodio lo debida en dos Ok, así que pues Ahí esténse a la segura de que De que van a ser dos capítulos Más que nada Y va a estar cortado por la micha Porque sí duró bastante Vamos a seguir investigando Y ahora sí que Seguir Viendo lo que encontramos, güey Porque Ahora resulta que para allá hay un lago que no he descubierto Déjenme checar algo antes de irnos Aquí sí me marca esto Ok Pero para allá me marca un lago que no Queda de ser este pedacito Canta pues Y fíjense Estaba aquí donde dice Embalse de Poseidón Y no me lo marca, güey Nunca me lo marcó Pues quién sabe, banda La verdad, quién sabe Pero ahora sí hasta aquí voy a dejar este episodio Recuerdenlo Vamos a hacer doble episodio Ahora sí que este Esa es la continuación, ¿no? Porque pues el primero va a estar recortado Cámara bandita Ay no, vidrios Bye, bye